Oaxaca Te veo linda enfermera Toda de blanco Y siento que mi vida Se va enfermando Con un beso tuyo No sé qué hacer Aunque te cuidas Vidas y amores Sabes que tú eres Lo que más quiero Y siento que mi vida Se va enfermando Con un beso tuyo No sé qué hacer ¡Gózalo Mayra Juárez! ¡Tú! ¡Yeah! Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor ¡Saborcito! ¡Saborcito! Enfermera no me hagas sufrir Cuando en las calles siempre te veo linda enfermera Todas de blanco y siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Aunque te cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres lo que más quiero Y siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Hasta las 15 Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las venas del corazón, enfermera también de tu amor Monumental Panta con clase Monumental Panta con clase